ALWAYS MAXI PASS PRESENTA ALAORA LEGON SUAVECITO, SUAVECITO, PARA LLEGAR A TUS OIDOS SUAVECITO, SUAVECITO, VOY A DECIR QUE TE QUIERO SUAVECITO, SUAVECITO, PORQUE SI NO ESTAS ME MUERO SUAVECITO, 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 QUIERO LLEGAR A TU PRAZO SUAVECITO, PARA TENER POR SIEMPRE, SUAVECITO, QUIERO LLEGAR A TU PRAZO COALVÁCITO, Pantan bien. ¡Chí! Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos ¿Cuál es? ¿Cuál es? Suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, suavecito, suave, suavecito, quiero llegar a tu corazón. Suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Suavecito, suavecito, para tener una espera por siempre. Si, si, si. Suavecito, hacer por siempre. Suavecito, para tener una espera de tu corazón.